Si mi tía pregunta, fuimos a la escuela todo el día, ¿oíste? ¡Saltamos por una ventana! ¡No! ¡Cállate! ¿Cómo que de caricatura? ¡Nosotros son como cebollas! Hola, yo soy Baymax, tu asistente médico personal. Eh, hola. Basada en el cómic de Marvel del mismo nombre, Big Hero 6 presenta a Hirohama, un niño joven. Genio que se une a un grupo de cuatro nerds y un robot inflable para proteger la ciudad de San Fransokio del misterioso hombre de la máscara de Kabuki. ¡Tarán! Es fascinante, ¿no? Es muy rosa. Un par de escritores se unen de nuevo para dirigir seis grandes héroes, Don Hall y Chris Williams. Este último ya dirigió Bolt, así que nos esperaba una peli bien trabajada, en teoría, claro. Luego de Enredados y Ralph, Disney nos ha quedado de ver bastante, más con Frozen, claro, pero seis grandes héroes no se salva del todo. La historia no es mala, no, pero es un guión muy cuadrado y sin sorpresas, predecible y hasta cierto punto simplón, lleno de lagunas argumentales impuestas para que la trama funcione pero demasiado obvias e ilógicas en casos. El desarrollo de los personajes es un punto flaco también. No es posible que se enlacen fraternalmente de la manera en que lo hicieron, no se los creo. Hay muchas otras formas de poder justificar la creación de un equipo de héroes. Además de que el protagonista no tiene un desarrollo fuerte o una evolución que justifique la película. Quedan flojos en ese aspecto. El final es comparable con el de Grok y Ralph, pero con una gran diferencia. Baymax es un robot y es reemplazable. A nosotros como público no nos duele tanto el sacrificio de un personaje así como si hubiese sido el de un humano. Además, no hay tanta afinidad con él. Nos quedaron a deber en cuestión de apretones de tuerca, realmente sí. Técnicamente es impresionante los pasos que está dando Disney en cada producción. Da saltos enormes en cuestión de calidad de animación y render en modelado, texturas. Bueno, todo lo técnico es impresionante y no duda para mostrarnos en pantalla de lo que es capaz. Lo cual puede parecer ya presuntuoso, sangrón, porque es Disney. Ya todos sabemos que tiene todo el dinero del mundo para aventarse renders como el de la secuencia de vuelo con Baymax sobre la ciudad. Sí, se mira hermoso, pero es como el niño rico que nos presume a diario todos sus juguetes y tablets y cosas en la escuela. Terminas por odiarlo. Aquí aplica igual, ¿o no? Disney es un monstruo que se ha perdido en la búsqueda del crecimiento comercial y tecnológico, dejando de lado lo más importante, la historia y el mensaje que estás transmitiendo. En el momento en que se decidan a tener la confianza de proponer por ese lado, volverán a tener al consumidor en sus manos. Que si me gustó o no Big Hero 6, sí me gustó, pero no me quedo tan satisfecho como con Mr. Peabody Sherman o Box Trolls este 2014. Comercialmente hablando, Disney tiene unos años ya haciendo por entrar fuerte al mercado asiático, específicamente al japonés. Recientemente publicaron una historia de Marvel contra los titanes de Shingeki no Kyojin y ahora esta peli que está hecha para pegar durísimo allá. Bueno, así está planeada. Se nota y me parece puede funcionar bien. Me agradan mucho este tipo de productos que conjuntan lo creativo con lo comercial y lo echan a andar de una manera funcional. Sí, los cameos, los easter eggs de la pelicula son una chulada. No solo podemos ver una estatua de Hans, villano de Frozen perdida en los escenarios de la pelicula, o un afiche de Se Busca del mismo Hans en la comisaría. Podemos ver espectaculares de Chicken Little y Ralph en la ciudad, además del mejor cameo de Stan Lee que le hemos visto jamás. Seis Grandes Héroes costó 165 millones de dólares nada más. Más del triple de lo que costó El Libro de la Vida y ambas competirán por el mismo Oscar. Ambas dividen al público en cuestión de gustos y ambas proponen. No sé si se entienda mi punto aquí. Una pelicula no tiene que costar tanto para proponer algo bueno. The Box Trolls costó 60 millones de dólares. Vamos, y me gustó más. Sin embargo, no estoy diciendo que no me gustase Seis Grandes Héroes. Desde los increíbles que necesitábamos algo así, solo que pudo ser mejor. Tuvo que ser mejor. Seis Grandes Héroes estrenó el 7 de noviembre en Estados Unidos, el 13 en México-Venezuela, estrenará 12 de diciembre, España 19, Japón hasta el 20, Brasil, Chile, Colombia, Perú 25, Argentina y Uruguay el 1 de enero de 2015. Seis Grandes Héroes es una must watch de cómo quede que... ¡Claro! Ahora métete a tu caja. ¡Claro! 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 Gracias por ver el video.